Música La respuesta de los estudios y los estudiantes que lo han hecho entre todos los estudios de la ciudad y los fans de grandes instituciones con la última tecnología preparada para la pandemia y la compañera destinada a unidad de apoyo logístico y transporte de personal maravilloso, parte mundial, presidente de la pandemia el 29 de julio de 1826 la de la presidencia de Ligre el desagrado en 1939 a la ciudad de Magdalena estamos reuniendo en muchos conflictos nacionales el rato de la historia el rato de la historia el rato de la historia de la historia de la constitución el rato de la ciudad de Magdalena 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 pedimos por favor a la gente que suba a la liga a la gente que está en la calle por favor todo el pueblo argentino reconociendo a través del aplauso a este grupo de veteranos que hoy quiere presentar junto a Magdalena este grupo de Gonzalo bienvenido bienvenido gracias ¡Gracias! 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 Las lágrimas que arrupan los veteranos desde este momento son las lágrimas que arruparán siempre requerir y conseguir la mente a otros cuerpos como que también vengan para ser un grado de la comunidad como esta policía comunal de Magdalena creada a partir del convenio firmado entre el municipio y el ministerio de justicia en la comunidad en el año 2011 así mismo creó la administración de policía científica con asiento del edificio del terminal de ONU en el año 2012 han ingresado oficiales administrativas para tareas de oficina la policía comunal tiene su origen en el primer cuerpo de seguridad creado en Magdalena en 1870 funcionando en el antiguo edificio de estilo ecléctico lindante con el palacio municipal aquí en la esquina